¿Cómo pasa el tiempo? Casi sin darnos cuenta, estamos acabando ya el año 2010 y pronto iniciaremos el año 2011. El 2010 ha sido un año difícil, ha sido un año complicado desde el punto de vista de la economía. La coyuntura económica a nivel general de Europa y del conjunto del mundo ha sido difícil, pero también es verdad que hemos sabido resistir, que empezamos ya a salir de la crisis económica, que los indicadores económicos empiezan a ser positivos en Euskadi y eso nos permite tener esperanza de cara al año 2011. Un año 2011 en el que vamos a seguir creciendo y en el que esperamos poder empezar la recuperación económica desde el punto de vista del empleo, que es fundamental para que los ciudadanos y ciudadanas sean más felices. El año 2011 va a ser un año también de esperanza en Guipúzcoa, un año en el que vamos a tener la oportunidad de que el cambio político llegue a la Diputación Foral y para eso vamos a trabajar duro los próximos meses. Y además es un año de ilusión en el que todos vamos a esperar que algo tan ansiado para Euskadi pueda ser una realidad y nos acerquemos a conseguir y a tocar con las manos el objetivo de la paz. Y ahora son unos días de celebración, de juntarnos con la gente que queremos y la gente que nos quiere, de disfrutar de la familia, disfrutar de los amigos, e intentar pasarlo bien, porque después de un año de duro trabajo, yo creo que nos lo merecemos. Y de cara al 2011, mis mejores deseos de paz, de trabajo y de libertad.